Saludar a los medios de comunicación y este documento ha sido ingresado a la Municipalidad, a la Municipal Historia de Santiago de Caos para saber en qué momento la empresa ha notificado a la entidad Edil si es que ha habido cambio del tema agro a agroindustrial, esa parte del terreno, porque bien sabemos que ese terreno es agro y en qué momento pasó a ser industrial y si es que esto tiene los parámetros de seguridad para evitar accidentes, por lo que podemos suponer que no lo tiene con lo ocurrido con el niño hace algunos días. ¿Han tenido alguna respuesta? Hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta por parte de la Municipalidad. El documento era para saber si es que había una notificación, si es que esto ha sido notificado a la gerencia correspondiente y si es que la gerencia ha notificado también al Ministerio, a las áreas correspondientes o si no esto también debe proceder en una parte de investigación y una sanción por parte del Ministerio y la Municipalidad hacia la empresa. En este caso, la fiscalización habría tenido que darle a la misma Municipalidad, porque recordemos que esto se ha hecho no en el gobierno actual, sino en los gobiernos anteriores. Claro, por eso, nosotros lo que estamos solicitando es esa información, si es que también la empresa ha notificado. Si es que no ha notificado a la Municipalidad, entonces la Municipalidad de esta gestión también se ha quedado de brazos cruzados. Lo que amerita con esto es poder una notificación a parte del Ministerio de Ambiente para que esto ya proceda hacia una investigación y luego a un tema de una sanción por parte del Ministerio a la empresa privada. Lógicamente que hay penalidades si no se lleva la formalidad del caso. ¿Hasta qué punto van a llegar ustedes a profundizarse en este tema? Bueno, en este tema nosotros estamos haciendo esto para evitar futuros accidentes, porque ya tenemos un antecedente, no estamos actuando en nombre del niño, simplemente lo estamos tomando este caso en tema de antecedente. La familia ya ha tenido un trato directo con la empresa, no quieren que esto sea algún tema mediático. Lo que nosotros sí queremos es que no vuelva a ocurrir. En la zona ha de haber niños, ha de haber personas adultas, ha de haber ancianos que pueden ocurrirle esto y a la vez en cualquier hora de la noche, porque es una parte que no está siendo general. ¿Ha habido la reacción de la empresa, Pablo? ¿Ya está acercando, ha puesto guardianes? ¿Qué sabe esto al respecto? Bueno, al respecto nosotros no hemos ido a constatar, estamos en estos días que no hemos ido a constatar porque estamos viendo las diferentes zonas, estamos visitando también lo que ocurrió en Señor de los Milagros, en Malca, estamos yendo así en diferentes puntos a constatar con el equipo del Frente de Defensa. ¿Es decir, el Frente ya se está integrando a la problemática en sí de todo el distrito, porque solamente está enfocado en el bioguerto? No, nosotros desde el mes de mayo que estamos registrados, hemos venido trabajando y hemos venido pidiendo información a la municipalidad. Tenemos los documentos, todos los documentos en orden, que desde que se ha ingresado documentos a la municipalidad, y desde todo ese tiempo la municipalidad solamente, por ser de manera reiterativa, nos ha respondido dos documentos. una que ha sido el tema del bioguerto con 37 folios, con información incompleta, y la otra sobre el tema de la situación del Señor de los Milagros, Malca, donde nos ha mandado en un CD todo el expediente técnico de estas obras.